Muy buenas noches, agradecidos muchachos, compañeros de Argentina, Sirá, Cusamba de Colombia, Barranquilla, nuestros compañeros deportivos de la comuna de Pac, Pac Senior, Católica, ¿dónde estás? Se me pierde, ahí tengo representantes de Católica, los locales, nosotros, León Prado Blanco, León Prado Verde, darles la bienvenida, gracias por el tremendo viaje, que sean tres días y una jornada óptima, independiente del clima a lo mejor, vamos a sacar adelante todo este torneo. Bueno, les recuerdo que mañana el evento se realiza en dos canchas distintas, la programación está en el sector de la esquina de la cancha. Agradecidos, la verdad que esto partió hace un año, como idea, lo estamos concretando, la idea es que sea el primer torneo de varios, de varios. Desde ya les dejo la invitación a Argentina, ¿cierto? La tarea, Cusamba la tiene hace ya varios años. Así que vamos a escuchar nuestros signos nacionales, antes y no antes de escuchar a nuestro presidente del club, don Juan Zúñiga. Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos, a nombre del club de hockey, Miguel León Prado, le hacemos presente que estamos muy satisfechos de que nos acompañen. Destacamos mucho el que ustedes se hayan reunido y vuelvan a permitirnos deleitarnos con este lindo deporte y el ejemplo que están dando para las nuevas generaciones se valora mucho. En nombre de eso, les pido un gran abrazo a todos los asistentes. Les deseamos un lindo campeonato, que finalmente el vencedor sea el deporte y la fraternidad. Desde ya sean todos cordialmente bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Himno nacional de Argentina. ¡Gracias! 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 Vamos a saludar un par de autoridades, luego vamos a estar en Medellín Ángel, nos va a dar la dimisión de nuestro evento. Nuevamente, muy buenas noches. Queremos destacar la presencia de las autoridades que nos acompañan. En nombre de los religiosos marianistas, recibamos a don José Lara, precursor del hockey aquí en León Trao. Y un muy valioso aporte para el hockey chileno. También nos acompañan don Jorge Vélez, presidente de los últimos dos periodos. Y con su comunicación comenzó esta idea de incorporar a la Serie Senior como parte de nuestro club. Reincorporarlo. Todos ya estuvieron aquí alguna vez. Así que pido un aplauso también para él. Y la presencia del Padre Miguel Ángel, nuestro párroco, quien cordialmente aceptó acompañarnos y darnos esa bendición que siempre es muy necesaria cuando aprendemos cada cosa nueva en la vida. Los dejo con el Padre. Bueno, bendecir significa decir bien. Y cuando lo que se dice es la palabra de Dios, esa palabra es eficaz. Al bendecir este campeonato, estamos en realidad bendiciendo a las personas. Porque veo que, bueno, tienen ustedes una juventud que envidio. Pero, en fin, ya no son tan jóvenes. Que no se hagan mucho daño al caerse. Que les vaya muy bien. Vamos a rezar a un Ave María y luego a la gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendita es tu vida de Jesús. Amén. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, oh Dios, tu palabra santifica todas las cosas. Derrama su bendición sobre estas personas que van a participar en este campeonato, partidos. Y concede a los que lo han organizado también, saber las gracias siempre. Para poder alcanzar, por la invocación de su santo nombre, la salud del cuerpo y la protección del alma. Por Jesucristo nuestro Señor, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, de sus familias y permanenta siempre. Y ahora voy a hacer una pequeña cosa, no da para una ducha, pero haz una expresión con el agua y bendita. Amén. 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 muchas gracias padre vamos por entonces por inaugurado el evento y muchas gracias gracias